Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes del Centro de Estudios Superiores de Tepiaca, de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, del sexto semestre Grupo A. Este equipo está conformado por Reyes Rosas Paola y Olmedo Tapia Lluvia Azucena. Bueno, nuestro tema es sobre el síndrome de Danny Walker. Es también conocido para varios nombres como malformación, quiste, deformidad, atresia de los agujeros de Lushkar y Manghemdin. Esta va a ser una dilatación de lo que es el ventrículo y una anomalía de la porción de este rostral del Beres. Esta va a ser una anomalía de tipo congénito del cerebro, el cual es del cuarto ventrículo, caracterizado va a ser principalmente por hidrocefalia. Esto se va a dar debido a una expansión quística del cuarto ventrículo en la fosa posterior. Por esto es de disminuir la capacidad del cuerpo de drenar el líquido del cerebro, dando por resultado, pues, la hidrocefalia. Este se produce durante el desarrollo cerebral de forma intrauterina. El cerebro no se desarrolla de forma normal y actualmente se descubrió que es causado por un gen que aparentemente será la causa de dicho síndrome. No se tiene aún conocimiento de los factores de riesgo y tampoco se asocia a alguno de estos a su desarrollo. Pero puede dar el desarrollo, la ausencia del cuerpo calloso, malformaciones cardíacas, rostro, miembros y dedos de las extremidades superiores e inferiores, aunque estos factores no incrementan el riesgo de su evolución. Algunos síntomas al nacimiento pueden incluir una protuberancia o bulto en la parte posterior de la cabeza, como la de un collar de pelo por encima de la piel. También se puede observar una pigmentación rojiza y incremento de la circunferencia de la cabeza. También estos pacientes van a presentar una mirada fija hacia abajo. En caso de presentar hidrocefalia puede incluir otros tipos de síntomas como problemas congénitos del corazón, malformaciones de la cara, anomalías de la estructura del sistema nervioso central, respiraciones anormales, retraso en el sistema motor, hipotonía y también convulsiones y alta tolerancia al dolor. En el objetivo de nuestro cartel va a ser conocer un caso del síndrome de Dandy-Hualca, ya que es una malformación poco frecuente del sistema nervioso central. En cuanto a la presentación del caso vamos a tener, se presenta un caso de una recién nacida producto de un embarazo normal de parto eutósico a término. Peso de 3.560 gramos, átigar de 7 de 7 y este paciente ingresó a cuidados intensivos neonatales por presentar hipotonía marcada y protusión mantenida de la lengua con trastornos de la succión. Tuvo una estadía hospitalaria de 17 días. Se le realizó lo que es un ultrasonido transfontanilar con dilatación de ventrículos laterales. En el ultrasonido evolutivo se apreció gran dilatación de los ventrículos laterales, presencia de quiste en el plexo coroideo y signos de atrofia cerebral. Se decidió remitir a lo que es a la paciente al Centro Internacional de Restauración Neurológica, SIREN, donde fue diagnosticada con el síndrome de Dandy-Walker sin criterio quirúrgico por no presentar signos de hidrocefalia con seguimiento con neurocirugía cada seis meses. Como podemos observar, se ve en las figuras. En la figura 1 tenemos un corte, un ataque del cráneo de la paciente. Y en la figura 2 se aprecia una hipoplasia del cerebelo y la dilatación del ventrículo compatible con el síndrome de Dandy-Walker, así como ventrículos laterales amplios con lesiones por hipoxia sin hidrocefalia. Podemos concluir que el síndrome de Dandy-Walker se asocia a la dilatación quística del cuarto ventrículo y una alteración hidrocefálica supratentorial. Se va a basar en el desarrollo normal de la comunicación del líquido cefalo-raquidio. Predisposición genética asociada a malformaciones, alteraciones macroscópicas, se puede diagnosticar en etapas prenatales o posnatales, de forma clínica a través de estudios de imagen. Actualmente, la paciente se encuentra con un desarrollo psicomotor cercano a lo normal y aún sin criterio quirúrgico. Se sigue en consulta de un neurodesarrollo y la estimulación temprana con muy buena evolución. Y pues podemos observar igual aquí están nuestras referencias. Y pues este fue el cartel presentado por las alumnas, Olmedo, Tapia y Lluvia, Susana. Muchas gracias, Pablo.